Hoy presentamos curiosidades de Crash Bandicoot parte 4 Unetropy, digo, en Crash Team Racing Unetropy y en Crash son los únicos que no tienen su propio amigo Crash en O, en Mertens y of the Titans tiene tatuajes En Crash Nitro Card, en vez de que le pongan Nitros Oxide, le ponen Nitros Oxide Fake Crash lo ponen en muchos anuncios japoneses Cortes en Crash Nitro Card es muy blanco Fake Crash usa manas, caramelo El diseño de Crash en algunos juegos es como en la base de gás como un globo Los diseños de Crash le ponían a poco así Los DNT en los juegos 3D no pueden romper estas cajas Pero en los juegos 2D sí las puede romper El final de Cortex en Crash chocar es muy malo pero el de Crash es bueno Los diseños, digo, las texturas de Crash siempre van a estar con esas manos Crash tiene la nariz azul Eh, esto se parece en TNT, nada más que sea algo que no sabía O sea, digo, digo, que no me acuerdo En Crash Bandicoot 3 Porque en Crash Bandicoot 3 Cuando pasas a todos los niveles te parece un evil más que el boss O sea, eso es raro ¿Crash le gusta a las manzanas o a las torrentes? No cuido como español significa perro malo El cabalillo de Crash Bandicoot 1 se le considera la primera mascota El Crash de Skin Hunter's Imaginators es más peludo que este Hay un anuncio de McDonald's de Crash también En los juegos como Crash... Los juegos como Crash The Insanity y Crash The World of Cortex en Japones Les pone el número 4 o 5 Ese número les pone En Crash The Insanity al fondo de la portada se ve una luz brillante Es que Crash está pegando a Cortex En Legit tiene un misil y tiene una parte roja Akawaku tiene diferentes colores y plumas En Contra la Strike hay un mapa de Crash Bandicoot 1 Y una escena de trilogía significa trilogía sana Hay un Crash que se llama Crash Flash Donde todos los jugadores pueden probar Crash gratis Pero solo tuvo 6 niveles En la portada de Crash XS se ve en la Cortex como punta con la Crash Y está hablando además Mucha gente no sabe que es XS Pues bueno, significa la incógnita Y bueno, estas fueron las curiosidades de Crash Bandicoot Y bueno, estas fueron las curiosidades de Crash Bandicoot Por T4 Así que bueno, espero que les haya gustado el video Ya saben? Denle like Suscríbanse Y compártelo con sus amigos Así Así que nos vemos hasta la próxima Chau!